Bueno, nos encontramos en la jornada de promoción de nuestra empresa, de H.M. Clausen, para presentar nuestra novedad en sandía, una sandía triploide, negra, sin semillas. Y bueno, como características más destacables, a nivel agronómico, una sandía con una facilidad de manejo muy buena, puesto que tiene un cuaje donde el balance vegetación-cuaje es muy bueno, es decir, la planta no se va de vegetación. Y como características de la fruta, pues es una sandía con un calibre un poco superior a la media comercial, con un negro muy intenso, muy llamativo, muy atractivo. Y en cuanto a la carne, pues el rojo es muy bueno, es una sandía crujiente, con un buen nivel de grado de brie, muy poca semilla y una pocosecha también muy buena. Hemos hecho ensayos a 14-20 días y el comportamiento es muy bueno frente a la media comercial. La sandía es crujiente, está teniendo mucha aceptación y los agricultores que la están manejando han visto que la producción es muy alta, se puede comprobar en este cultivo que el cuaje es altísimo. Y bueno, la próxima campaña ya será comercial y nuestra casilda como novedad de H.M. Clausen para esta campaña.